Buenos días, qué gusto saludarles. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, nos acompaña. Bueno, presidente, continúan las menciones en su contra ayer en cadena nacional. La presidenta Xiomara Castro mencionó que se le está haciendo una investigación a usted por parte del Ministerio Público. Mire, yo al Ministerio Público, como yo he sido uno de los, digamos, de los más mencionados desde el 2017, cuando se me mencionó la primera vez, yo hice lo debido, que fue a presentarme a la Fiscalía, porque recuerden que son delincuentes, incluso uno de ellos confesaron que habían asesinado 78 personas. Pero bueno, les dan la credibilidad aquí y allá lo usan en los juicios también, y entonces juntando otros testigos, dije, qué sé yo. Inmediatamente yo busqué a un abogado en Estados Unidos para que revisase si había algo. Él se personó a la Fiscalía, que no es fácil allá, no cree usted que porque lo mencionan van a ir allá y aquí vengo, yo soy, le vengan a uno, a un amigo le dijo, le dijeron al abogado de él, no tenemos nada que hablar con usted. Ay, no le dieron la cita. Mi abogado, que es muy hábil, buscó la forma de metérsele al fiscal y lo hizo a través de un caso que tenía la Fiscalía. El caso es que se reunió con él y le dice, mire, fiscal, yo fui al abogado del presidente, aunque le echó para atrás, pues ya estaba adentro. Y solo quiero decirle que estamos a la orden de ustedes para, cuando ustedes consideren, que él venga o vaya en Honduras, él declare, pues está dispuesto a hacerlo. Entonces le dijo que, sí, que iban a seguir platicando, que no sé cuánto, que esto qué es loco. De ahí, lógicamente aquí, eso fue el 7 de marzo, 7 o 17 de marzo, inmediatamente, el 17, me personé a la Fiscalía, aquí. Y de ahí vino Guimaraes Marreya, aquel que mandó, el de la MASIC, que venía con el encargo de seguir con el caso mío aquí, para ver qué había, que no sé cuánto. En una de las comparecencias de él me mencionó a mí, mencionó a un montón de gente, pero que yo, que no sé cuánto, y un montón de mentiras carentes de fundamento. Ellos dicen, y lo dijo hasta que fue otra vez que me personé a la Fiscalía, y lo tengo dos veces que salen personando ahí, porque el secretario de Estado Blinken dijo que yo había recibido, estando en la presidencia, 500 mil dólares, lo cual es totalmente falso. En primer lugar, el presidente no da contratos. Y en segundo lugar, el mismo ministro, para dar contratos, no puede hacerlo libremente. Tenía que hacerlo de una lista de empresas certificadas. Y si tú revisas la lista de las empresas certificadas, vas a encontrar ahí Inversiones Rivera Maradeaga. Ahí esa comisión, ¿quién la integraba? FIS, como te dije, le dije, el gobierno de Unidad Nacional, que así le denominamos en mi gobierno, ay Dios mío. Y, además de eso, hay idea de Estados Unidos, y entre qué estamos hablando. Ellos certificaron a los cachiros, a la empresa de ellos, si el ministro les daba contratos, o la comisión, porque no lo hacía solo el ministro, sino que era a través de la comisión, si la comisión autorizaba y les daba contratos en Sopdravi, es porque ya estaban calificados por esa comisión que teníamos, que estaba incluido Estados Unidos, para que usted vea la hipocresía en estos casos. Bueno, el tema es que yo me presoné de nuevo el 19, más lo que me presoné a la más y fui personalmente, a emplazar a Guimaraes, a que compareciésemos en televisión para que diese a conocer ahí al pueblo hondureño todo lo que él tenía en mi contra. Lógicamente no me recibió él, sino que un colombiano que estaba ahí de la masa y me recibió la nota, me la firmó y ahí la tengo la nota. El embajador norteamericano que estaba aquí en ese tiempo, yo igual le comuniqué al señor embajador, mire, le digo, esto pasó allá y quiero que usted sepa que si hay cualquier oportunidad que usted considere, yo inmediatamente acudo a su llamado para que pregunten o lo que sea y además investiguen. Y el embajador Neil Long me dijo, mire, presidente, le agradezco mucho y agradecemos su gesto. Entonces, de ahí han seguido mencionándome. Yo no me he personado a la fiscalía, no lo he hecho porque como ya me he personado prácticamente tres veces, voy a dejar un plazo para que no crean que yo quiero apurarme para que no tenga, no, que busquen todo lo que quieren, que investiguen todo lo que quieren sobre mi persona y yo con todo gusto voy a ahí a comparecer con ellos. Ahora, presidente, y este video que ha circulado de Carlos Zelaya reunido con varios narcotraficantes, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, ahí está el video. Yo creo que no hay nada que decir del video más que lo que se mira ahí. Eso es normal que lo hagan en sus investigaciones. Vean, es que esto de la extradición, mira, el problema es que falta la ley. Pero como estos todos lo hacen al golpe, en lugar de venir y pedirle a ese que tienen en el Congreso, que creo que incluso el rector Odir Fernández les envió una propuesta de ley de extradición para que la discutieran y la aprobaran, porque estamos actuando sin ley. Vean, aquí no hay, yo la primera vez que pasó eso con lo de mi hijo, yo me reuní con el presidente Hernández, aún teníamos comunicación, y le dije, mire, presidente, revise ese tema con los gringos, porque eso así está jodido, le digo, vaya, mencionan como 50 personas. Y los bancos, ahí me han contado, algunos de los gerentes de los bancos regionales, que del 100% que mencionan, solo un 20% termina el requerimiento fiscal. Presidente, y de la cadena nacional, ¿qué decir? Porque ayer se mencionó todo, y no del video exactamente, que eso es lo que ha salido en la palestra pública, porque mencionaron cerca de 25 del Partido Nacional y 15 del Partido Liberal. Bueno, lo que están haciendo es que la oposición está viendo que hay prácticamente una intención montada de perturbar el proceso electoral, igual que el 2009. El 2009 fue la misma historia, dificultad enorme para llegar a las internas que no daban el dinero, luego dijeron que había que moverlas porque los soldados estaban cansados, solo que en lugar de enfrentar a Mel, el estratega amigo me dijo, JJ Rendón, mire, presidente, mire, candidato, dígale al presidente Zelaya que cuando quiere, porque para que haya baile se ocupan dos, si usted viene y empieza a pelear, entonces va a haber una confrontación ahí, dígale que cuando las quiere. Entonces yo llamé y le digo al presidente, ¿y cuándo quiere las elecciones? En dos semanas más, pues no hay problema. Entonces no hubo conflicto, se hicieron las elecciones, de ahí vino el año electoral que fue difícil también porque estaba el tema de la cuarta urna, que aquel andaba en manifestaciones, votaba por todas, que es lo que no hacía. Entonces todas las cosas significa que hoy la oposición debe entender, más viendo la cadena, porque ahí prácticamente la presidenta se quita su traje de, digamos, de presidente de los hondureños para ser un activista más de un partido político. Eso no puede ser, hombre. ¿Y le afecta al gobierno de turno todo esto? Claro que le afecta. Y el problema que tienen ellos es que están desesperados. Y lo que a mí me preocupa como hondureño, yo viví tomar la presidencia después de un golpe de Estado. Eso es terrible. Yo no digo que va a haber golpe, pero puede que lo den ellos mismos para quedarse. El caso es que de donde venga un golpe o como venga, enreda las cosas y la situación de vida de la gente está muy deteriorada. ¿No descarta, presidente, un golpe de Estado del mismo gobierno? Podría ser. Vean, vean ustedes los militares, están bastante obedientes ahí, muy de cerca. No sé si, no le digo que todos, pero aparentemente en la cúpula hay una obediencia ciega al gobierno. No así antes, porque cuando estaba el mail de presidente, el general Vázquez nos invitó a su casa, y eso lo he repetido, pero lo voy a comentar de nuevo, nos invitó a su casa a cenar, invitó al presidente Zelaya y me invitó a mí. Nos reunimos y en la plática le dice Romeo Vázquez, de frente, mire, presidente, a usted lo tenemos mucho cariño, a usted lo respetamos, pero quiero que usted sepa que los militares hemos sido formados para respetar la Constitución de la República. Y si tenemos que escoger en el respeto a la Constitución de la República y el cariño y el respeto a usted, vamos a irnos por el respeto a la Constitución de la República. Para finalizar, presidente, usted mencionó algo, ayer la presidenta se quitó su traje de presidenta, un activista. Sí, porque lo que usted mira ahí es, menciona a un montón del Partido Nacional, incluso yo estoy mencionado, mi hijo no me da ni calor ni frío, porque estoy curado de tantas menciones desde hace ocho años y mencionan a los del Partido Liberal también, lo que la oposición debe entender es que estos no están jugando, tienen que ponerse firmes, analizar bien la situación porque sería una lamentable, uno, un gobierno como este que siguiera, ni quiera Dios, hombre, la gente está desesperada, no han hecho nada. ¿Van a buscar la manera de quedarse en el Poder Presidente? Y lo van a buscar y no tenga la menor duda. Y el discurso que han tenido del narcogobierno, que le echan la culpa de todo, y ahora resulta que, como dicen, es andar escupiendo para arriba, es complicadísimo, porque más resalta la cosa. Perfecto, muy amable. Al presidente Porfirio Lobo Sosa, que nos ha dado una amplia entrevista a través de noticieros hoy mismo. Las imágenes son de mi compañero Robert, con ustedes, Estudios Principales.